Y me hizo muy feliz. Creo que todos hemos pasado por unos momentos bastante difíciles. Y yo, o sea, fue la primera persona que me dio un abrazo cuando yo apenas estaba en el rollo de... Algo que, bueno, no sé, te digo, me da emoción, nomás me da ganas de llorar. Tras varios años de estar alejada del mundo de la farándula, Karime Lozano regresó al mundo de la actuación con un personaje estelar en la nueva producción llamada Mi Secreto. Esta carismática actriz es conocida por haber hecho tremendos protagónicos en las telenovelas Tres Mujeres, Soñar No Cuesta Nada, Niña Amada Mía, Amar Sin Límites y Quiero Amarte. Ella siempre ha sido muy abierta al hablar tanto de su vida privada como de su vida laboral. Pero como todos, ha vivido situaciones muy tristes, pero también momentos de gran felicidad. En muchas ocasiones ella habló de estos momentos difíciles, pero al parecer ella nunca se atrevió a revelar su secreto más grande. Supuestamente ella vivió un apasionado y tórrido romance con la actriz y cantante Daniela Romo. En el 94, Karime Lozano debutó en las telenovelas, siendo un personaje extra en la producción Volver a Empezar. Un año más tarde, ella obtuvo su segundo papel en Si Dios me quita la vida, un melodrama producido por Juan Osorio y Pedro Damián. Este estaba siendo protagonizado por César Ébora y Daniela Romo. En ese momento, ella tan solo tenía 17 años de edad y le tocó interpretar el papel de la hija de la protagonista. Como la mayoría de sus escenas eran compartidas con Daniela Romo, las dos se hicieron muy buenas amigas. Dicen que con el paso del tiempo su amistad se volvió tan fuerte que Daniela, al parecer, le confesó a su joven compañera que todo lo que se venía diciendo era cierto, que a ella efectivamente sí le interesaban las mujeres y que mantenía una relación con la productora de teatro Tina Galindo. En un momento, al parecer, la amistad y complicidad entre Karime y Daniela se volvió en amor y pasión, por lo que dicen que comenzaron a verse escondidas. Supuestamente, las dos estaban decididas a ser muy discretas y llevar su relación lo más privada posible, pero sus compañeros obviamente se dieron cuenta de sus sentimientos, ya que dicen que en las grabaciones no se separaban una de la otra. El rumor de aquel amor prohibido pronto subió como espuma y se fue por todos los pasillos de Televisa. Llegó a los oídos de Tina y al ser cuestionada por su pareja, Daniela negó rotundamente los rumores. Para no complicar aún más la situación, dejó de verse con Karime. Según cuentan algunas fuentes, Karime estaba desesperada por la ruptura, tanto así que le suplicó a Daniela que le diera otra oportunidad, pero ella no siguió con ese amorío. Dicen que la vida de Karime cambió drásticamente cuando ella notó que sí le gustaban las mujeres. Tras una relación fallida, Karime se sintió bastante con las mujeres y decidió probar su suerte con los hombres. Fue entonces cuando se hizo novia del actor, Aitor y Turrios. Un año más tarde los dos se casaron y en el año 2000 llegó al mundo su pequeña hija Ángela. En 2001, a tan solo meses de haber dado a luz a la pequeña Angélica, Karime aceptó hacer el personaje altagónico en una telenovela llamada El Manantial. Su esposo no apoyaba esa decisión porque aseguraba que era muy pronto. Pero dicen que ella tenía un secreto bajo la manga. Obviamente ella quería reencontrarse con Daniela Romo, pues seguía insistiendo en tener esa misma atracción desde el primer instante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.